Buenas chicos, muchos no me conoceréis, otros ya sabréis quién soy, soy Emilio García, director del periódico La Bañeza Hoy, y hoy os voy a hablar aquí, pues, no es un reportaje ni una noticia, os voy a contar un poco mi vida, la vida de un periódico local, y para que veáis que no es tan fácil como parece, porque mucha gente no sabe lo que hacemos, ay, que eres un copiepega, no os imagináis el estrés que tiene este trabajo, no os voy a contar anécdotas de que uno va a grabar o hacer una foto, simplemente hacer una fotografía, no me saques en la foto, te dice un ciudadano, no, esto lo dejaremos para otro episodio, ni los juicios, que también, alguien que te denuncia por ser el dueño o el director del periódico que has publicado una noticia que no sé qué, que no le ha gustado a no sé quién, o una carta al director, ¿eh? Tú mandas una carta al director del periódico, el director lo soy yo, y me la cargo yo, ¿no? Por lo que digas tú, por eso tengo que leer yo lo que vas a poner tú. Pero bueno, esto lo dejaremos para otro tema, aparte de hoy os iba a contar las anécdotas, vamos a hacer algo divertido, si os interesa este tema o este tipo de vídeos, pues ya subiré alguno que no sean solo reportajes. Mundo periodista, mundo político. Me decían, por ejemplo, estas navidades, ¡qué tarde sacas el extra de navidad! Sí, porque lo saquemos el 23 ya de diciembre, bueno, el 23 de diciembre y ya empecé a hacerlo dos días antes, pero el ayuntamiento no me había pasado todavía el programa, o sea, creo que hasta el 23 de diciembre no me llegó el programa de actos que en teoría iban a hacer con actos ya del 18, ¿no? Pero lo mandaron el 23, o sea, yo he estresado, cabreado, pero esto me ha pasado con el actual alcalde o la actual corporación, con el anterior ayuntamiento también, ahora se llama José Luis, antes se llamaba Rubén, o sea, a mí me da igual tanto, 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 tanto. Es que los mundos políticos y periodistas son completamente diferentes. Nosotros nos estresamos y ellos se lo toman con una tranquilidad, una parsimonia, o sea, me decía el otro día alguien por un comunicado de prensa, estudiaremos, es una de las frases, un comunicado de prensa, una nota, me parece que era del PSOE local, estudiaremos hacer, y me dijo el otro, oh, van a echar a carrera de la alcaldía. Y dije, no, cuando un partido político va a estudiar algo, estate por seguro que no va a hacer nada. Pero esto se lo dices a Aznar, o a Rajoy, o a yo que sé, a Sánchez, o al presidente de la diputación, o al de la Junta, me da igual. O sea, tú vas allí como ciudadano y te recibe, si te reciben, que esta es otra, porque hay veces que son muy queridos y no te reciben a la gente, pues están en el sillón, en el escaño, y son los elegidos, ¿no? Y el ciudadano igual va, se marcha casi a tan contento porque le he dicho, le cuenta su problema, y dice, vamos a estudiar tu asunto. Cuando te dice un político, oye, vamos a estudiar tu asunto, tu caso, tu problema, es que no vamos a hacer nada, pero te suelto esta para quedar bien contigo y ya está, ¿no? Yo soy más sincero. Bueno, también es porque soy Asperger. A lo que iba, anécdotas. O sea, luego iba por los anunciantes, repartiendo el periódico de Navidad ya el 23 de diciembre, a puertas de irme a cenar en Nochebuena con mi familia, a 400 kilómetros tenía que hacer el viaje, pero yo repartiendo el periódico y cobrando los anuncios, ¿no? Nadie se imaginó que me habían mandado esa misma mañana el programa. O sea, yo imprimiendo a toda la leche, maquetando, y ya estaba el periódico, lo dejé por imposible, hay veces que tienes que dejar por imposible, cuando alguien de... un político te promete mandarte algo, puede pasar semanas, meses... Bueno, me acuerdo yo, con un alcalde, no voy a decir el nombre de... ¿qué? Que me prometió pagarme algo y tardó más de un año, ¿no? Pero... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mañana! 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 Las promesas de los políticos. ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Pasaba mañana! ¡Es que...! ¡Mañana! Y así pasó un año. Al final cobré, ¿no? Pero hay otras cosas. Las facturas con la administración... Bueno, te puede pasar un año. O sea, que hay gente que se queja. Oye, este no me ha pagado en... una semana, un mes. Y dijo, ¡oh! Anda que no conozco yo negocios, empresas de construcción y demás, que han cerrado, porque un ayuntamiento, y no estoy hablando de aquí, estoy hablando a nivel nacional, les debe facturas de importe grande un año después. O sea, tú pagas el IVA, pagas la factura... Así son de... Funcionan tarde, vamos. Los políticos se lo toman todo con una calma, con una tranquilidad, con una pachor. Yo estoy estresado. O sea, a ver, una persona con... A mí me dan muchos ataques de ansiedad por el asperger, esto... Aparte. Y tienes que estar lidiando con un señor. ¡Mándame esto! ¿A ti te interesa que se publique el programa de actos que vas a hacer en todo el ayuntamiento? Pero lo das a conocer el 24 de diciembre. Concho, sí. Se han empezado los actos el día 20. Pero no se acaba el programa hasta el 24. Pero bueno, no voy a hablar solo del ayuntamiento, voy a hablar de la Semana Santa bañezana. Hay una junta profumiento, cada año cambia, y como cada año cambia, pues desmadrenó en la bañeza. Alguien se quejaba de que se acaba yo el guión del año pasado. Digo, joder, nadie me pasa a mí el guión. Se lo mandan a la imprenta. Luego quieren que los medios de comunicación los saquemos. Dije, vamos a verlo. Si tú estás para pro-fomento-de, pues tienes que fomentar la Semana Santa. Encima que te regalo dos páginas, gracias, que luego vas por el negocio este del cofre de no sé qué. Ay, es que no tengo... Luego quieren que le saques reportajes de toda la Semana Santa. Te digo, o sea, quieres que vaya y yo trabaje gratis y tú no quieres colaborar con una simple ayuda económica una vez al año, ¿no? Bueno, es como si voy yo a arreglarme el coche, pero no me cobres. Vete a grabarme en vídeo. La profesión esta que vamos tú y está toda la tarde allí, pero cuando pasas por mi negocio y me pides 30 euros, te mando a paseo. Te digo, ay, es que no tengo dinero. Bueno, estas cosas se me dan mucho. ¿Os podría contar anécdotas a nivel local? Bueno, hoy no voy a hacer más largo el vídeo. Estaba... Estoy, sigo esperando el programa de las fiestas estas que... Igual cuando acaben las fiestas me mandan el programa, la programación. No es la primera vez que se imprime y se reparte unos programas cuando ya han pasado, no, todo de los actos, pero unos cuantos sí. No se imagina la gente que esto hay que maquetarlo, colocarlo en columnitas, cajitas, que esto lleva horas, es un trabajo de horas. No, no haces nada, no, no, todo lleva horas y mañanas y días y oye, y llamadas y estrés y ansiedad. Me mandas esto, sí, sí, ahora te lo paso, te lo paso, y pasan las horas, que sea las 12, a la una, es que me he entretenido, es que no se me... Y otro día, el programa de Navidad me lo prometió mandar un viernes, luego el sábado, luego el domingo, luego el lunes, luego ya no sé qué día, luego ya dije, voy a imprimir el resto del periódico menos las cuatro hojas porque si no, no acabo. Si no me dan nochevieja y no saco el extra de Navidad. El otro periódico dijo, mira, que le den por saco al ayuntamiento, saco yo sin el programa y vendo la publicidad. Y luego encima yo saqué el programa y, en fin, la agregente no se fijó. Ah, pues tiene la programación de actos, lo que habrá tardado este señor en esperarlo. Y luego, además, como tenemos aquí, la bañeza hoy, tiene impresora. O sea, no dependemos de una imprenta que está en otra... Y además, una imprenta, imprimir cosas, no es que lo imprimas ahora y te lo llevas ya y tal al momento. Se tarda en imprimir, esto tarda días, ¿eh? Hombre, si tienes tu rotativa propia y eres un periódico, pues es a noche de madrugada, pero un semanario, puedes tardar dos o tres días en imprimirlo. Vete a una imprenta y que te lo hagan. Pues nosotros tenemos la suerte de que compramos impresora, esto no lo sabe mucha gente, y puedo imprimir yo en unas horas, claro, la máquina tarda en lo suyo. Pero, por ejemplo, igual si me mandan una cosa por la mañana y lo puedo imprimir por la tarde. Y entonces por la tarde tienes el periódico con la noticia de esta mañana y dices, ¡oh, oh, oh! Bueno, esto tiene que decir la gente, ¡oh, oh, oh! Y decir, ¡oh, oh, oh, tenemos un periódico La Mañueza hoy, que saca hoy, hoy ha sacado a Mañueco y a Pablo Casado aquí en el, en el, este, en la finca Valdemora, no me salía el nombre ahora. El mismo día que el diario El León en la córnica y un digital, o sea, un periódico en papel imprimiendo una foto de un acto que ha tenido lugar hace unas pocas horas. Nadie, nadie se dio cuenta de esto. Bueno, pues sí, estuvimos esperando a esta última hora meter la foto, esa foto fue aportada y meter la noticia. O sea, de un día para otro, de la noche, eso fue a las seis de la tarde, a las ocho de la noche, acabamos de maquetar y tal. Nos pusimos a imprimir, estuvimos toda esa noche cenando encima de la máquina impresora el bocadillo para el día siguiente por la mañana repartir el periódico con la noticia de ayer. Lo guay es que eres un copia y pega, haces una mierda de periódico. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.